¿Qué diferencia hay entre un programa de código abierto y otro de código cerrado? ¿Qué define al código abierto y al código cerrado? Primero veamos qué es un programa rápidamente. Un programa es un conjunto de órdenes que se le dan a un ordenador, a un computador o a una computadora. En algún lugar el programador escribe qué es lo que quiere que pase primero y qué es lo que quiere que pase después. En algún lugar el programador escribe qué ha de pasar cuando el usuario hace clic en un determinado lugar de la pantalla, qué ha de pasar cuando el usuario apaga el ordenador, qué ha de pasar cuando el usuario escribe cierto texto o pulsa ciertas teclas, qué ha de pasar cuando en la pantalla aparece algo que el programador controla y que al mismo le sirve como dato o como secuencia de inicio para disparar eventos o trabajos. Dentro de un ordenador todos son programas y los programas han sido escritos por personas. En algún lugar tienen que escribir. Esos programas están escritos en archivos, en archivos que parecen archivos de texto, que tú los puedes abrir con programas especiales que a su vez te permiten modificar a otros programas. Por ejemplo, un editor de texto dentro del ambiente Linux te permite abrir casi cualquier tipo de programa escrito para este ecosistema. Por ejemplo, los programas Bash, los programas Java, los programas hechos en Python. Todo eso lo puedes abrir con un sencillo editor de texto. En Windows pasa algo similar. Hay determinados programas que no se pueden abrir. ¿Para qué querríamos abrir un programa? Si nosotros lo que necesitamos hacer es ejecutarlo para que haga lo que deba hacer. Si yo tengo un programa que es una calculadora, ¿para qué querría abrirlo yo para ver cómo hace las sumas, cómo hace las restas, qué pasa cuando yo aprieto aquí, qué pasa cuando hago clic aquí, qué pasa cuando hago clic aquí? ¿Para qué necesitaría yo ver su código interno? Para ver cómo funciona justamente. Para ver si cuando yo aprieto aquí, además de escribir el 9, hace alguna otra cosa. Y esto te lo planteo con una simple calculadora, pero podrías tomarlo en cuenta cuando hablamos de un navegador web. Un navegador web sabe qué páginas web visitamos todo el tiempo. En un navegador web se pone la contraseña del banco para acceder a una cuenta bancaria, se pone una contraseña de una red social para acceder a la misma, se pone la contraseña de la cuenta de correo electrónico para acceder al mismo, ¿verdad? Bueno, un navegador podría estar haciendo bastante más de lo que hace, si tú no puedes comprobarlo, un navegador podría estar haciendo mucho más de lo que hace sin tu consentimiento y sin que tú lo sepas. Bien, para esto tengo dos ejemplos para mostrarte. Mira, el programa seguro y el programa inseguro. Te voy a mostrar cómo funciona. Programa seguro, vamos a ejecutarlo. Te dice, hola, este es un programa que permite que su código interno sea visualizado. Para ver su contenido interno, pulsa la letra V. Cualquier otra tecla finaliza la ejecución. Si yo aprieto la letra V, que es lo que voy a hacer ahora, me dice, código de este programa y me muestra el código interno. Me dice, clear, limpia la pantalla. Teput Setup 12 establece el color del texto al color 12, el cual es el violeta. Setup sirve para no sé qué. Eco hace no sé qué. El 6 es el color verde agua. Bla, 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 bla. Y me dice, pulsa alguna tecla para finalizar. Voy a pulsar la tecla. Bien, ya está. Voy a ejecutarlo de vuelta. Si aprieto la V, el mismo programa muestra su código interno. O sea que yo, siendo programador, puedo leer todo el código del programa. O puedo abrir al programa de alguna manera para ver qué hace. Incluso puedo hacer eso para modificarlo. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora vamos a ver al otro programa. Vamos a ejecutarlo. ¿Ves? Programa inseguro. Es lo mismo que lo anterior, nada más que mirá lo que pasa. Dice, este es un programa que permite que su código interno no pueda ser visualizado. O mejor dicho, tendría que decir, este es un programa que no permite que su código interno pueda ser visualizado. Vamos a apretar la tecla V para ver su código interno. Lo lamento. No es posible abrir este programa. Debes confiar en él sin poder ver el contenido que lo compone. Esto es un tema gravísimo. Porque nosotros usamos programas todos los días y a cada rato. Y los programas pueden estar haciendo literalmente cualquier cosa con nuestro sistema operativo, con nuestros datos, con nuestra seguridad, con nuestra privacidad. Esa es la diferencia entre un programa de código abierto y otro de código cerrado. El de código abierto, a mi modo de ver, ha de ser preferido ante los de código cerrado. Porque el de código abierto puede ser examinado por ti mismo, por un programador, e incluso puede ser invocado desde una corte de justicia, si su código interno hace cosas de las cuales no me está informando. O sea, con un programa de código abierto yo tengo muchísima seguridad. Y lo más importante allí es la privacidad. Con un programa de código cerrado yo simplemente sé lo que hace, pero no sé cómo lo hace. Photoshop, por ejemplo, es un programa de código cerrado. Yo sé que es una gran herramienta para trabajar imágenes, pero no sé lo que hace exactamente. Adobe Reader, que es una aplicación de la empresa Adobe para leer documentos PDF, es un programa cada vez más pesado, cada vez ocupa más espacio. Entonces, en la medida en que pasa el tiempo, Adobe lanza programas que cada vez consumen más espacio en el almacenamiento interno del ordenador. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿por qué para mostrar un documento PDF necesito un programa que pesa casi 400 megas? Si existe otro llamado ocular que pesa una cuarta parte de lo que pesa ese, 100 megas contra 400, y hace exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene la Adobe Reader que le falta al ocular para hacer la misma cosa? Y bien los dos. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué hacen los programas de código cerrado además de hacer lo que nosotros necesitamos que hagan? Esa es la diferencia entre código abierto y código cerrado. El código abierto se puede visualizar, el código cerrado no. No quiere decir que el programa de código cerrado sea de menor calidad. No se debe confiar en un programa que no se puede ver. Si yo no soy programador, porque mucha gente podrá pensar, ¿y para qué me sirve a mí ver el código interno de un programa si no voy a entender nada? Ah, perfecto. Que no lo puedas entender no quiere decir que no debas tener derecho a verlo. Porque si tú no lo puedes entender, puedes dárselo a otro que sí lo entiende y que te explique. Esto, lo que hace es esto y esto y esto y esto. Entonces tú puedes usarlo de manera confiable. Pero los programas de código cerrado no se pueden abrir y su código no se puede ver. Y si lo haces, estás rompiendo la ley y vas a sufrir las consecuencias seguramente. Ahí está la diferencia entre código abierto y código cerrado.